No la he influenciado nada, ¿eh? No la he agradecido, ¿eh? Vaya, vaya. Oye, ahora tienes un año sabático, me decías, que no, será un año, sino medio, ¿no? Medio año, ¿no? No, yo ahora mismo lo que quiero es un poquito de descanso, porque realmente, fíjate, mira, he hecho, pues te viene a verme, el plazo, el señor de los anillos, y la sociedad recibe en siete años, o sea, imagínate, la tralla que llevo encima, entonces necesito un poquito de reseteo también para también tener un poquito de espacio en la cabeza, porque ahora mismo no puedo ni pensar. ¿Descansa un poco? Claro, hay que vaciar un poquito la cabeza, tengo mucha, una pila de libros gigantes que me quiero leer y con esa calma pensar. Pero no podrás descansar mucho, porque en un mes ya se sabrá si... Claro, mejor descansar después de diez de horas, es que el tema de los Oscars, ¿verdad? Bueno, esperen, yo soy más cauto, ya... ¿Tú tienes la posibilidad hasta ahí, de? La posibilidad está ahí, la pinta, está ahí, la pinta, es que realmente la película ha gustado muchísimo, 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 y ya está, todo ya lo que hace falta ya, pero el premio ya es un poco... La guinda del pastel, ¿no? La guinda del pastel La guinda del pastel es un quinto Los chicos, ¿no? Mira, esto es muy bonito Se me ha quedado ya les... Las películas se recuerdan Los premios se olvidan Totalmente, ¿ahí te has quedado algún trozo de avión? Me he quedado, fíjate Me he quedado con una oreja De Gustavo Servino Es el chico este De Gustavo Servino Le llamaban en orejas A los tres días Empezaba a hacer un momento Las orejas caballan Porque no eran sus orejas No eran grandes ¿Para qué le llamaban en orejas? ¿Para qué le quitas? El maquillaje le dijo Para las que le llamaban en orejas también Entonces, cada día Los de maquillaje le aplicaban Las orejas que no se le llegan Casi cada día No eran muy delicadas Estompeadas con el sol Y el último día le dije De que me regala una oreja Y la tengo ahí en una oreja guardada La otra cosa que tengo Es una de las gafas estas que se fabricaron Con las gafas Esa estompeí también Tengo una de esas Y poquita cosa más Se ha destruido Un avión está destruido Se está destruido Se está destruido Se está destruido Ojo Se está destruido Los estallones de Netflix en Madrid Oje Bayona pues... ¿Qué gusto? Podríamos seguir así toda la... Sí, toda la tarde La gente debe ir al final Es que hay una cosa que...